Esta se llama El pingüino de mi imitación. Aún no sé lo que estoy intentando A no sé de qué va esta canción Quizás era sólo para hablar El pingüino de mi imitación Él nació en el más sábido invierno En Siberia no lucía sol Y miraba este tipo a la población Que se asentaba alrededor Un cierto día desde su casquete Le perdió una puesta de sol Y el maravillador descuidó su rupo Y a la deriva viajó Y aún no sé cómo lo ha conseguido Que amaré las cosas de Dios Y sólo sé que desde hace un tiempo Él vive en mi habitación Y aún no sé cómo lo ha conseguido Y aún no sé cómo lo ha conseguido Aunque sufra discriminación Que queréis que os diga Le cogí cariño al pingüino de mi habitación ¡Bravo! ¡Bravo!